Con el fin de contar con una herramienta que facilite, regule y ejecute las acciones del Comité Cantonal de la Persona Joven del Cantón de Pérez Celedón, es que presentaron una propuesta de un reglamento. Este fue elaborado por representantes de diferentes agrupaciones juveniles del cantón, quienes se hicieron presente a la sesión municipal de este martes 14 de noviembre de 2023, con el fin de darlo a conocer a los regidores. Entre ellas, la Organización de Jóvenes San Bisco, entre ellas líderes de la Organización Liverpool de Baile, Herencias Costarricenses, Asociación Body Combat, Asociación de Boxeo PZ, Dibu, Grupo de Baile La Esencia, y también por jóvenes que hoy están aquí de diferentes partidos políticos, entre ellos Partido Nuestro Pueblo, Partido Liberación Nacional, Partido Liberal Progresista, la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio, entre muchos otros jóvenes de partidos políticos y distintas organizaciones que han ayudado a construir este proyecto. Este reglamento incluye aspectos como el contar con un registro de acta donde se transcribirán los acuerdos tomados por el comité. Este registro podrá llevarse de manera digital o física. Estas mismas deberán estar firmadas por quien ocupe la Presidencia y la Secretaría. Tomamos la decisión de encaminarnos hacia la creación del primer reglamento para la conformación, la organización y el funcionamiento del Comité Cantonal de la Persona Joven. Cabe recalcar que esta propuesta de reglamento la hemos trabajado durante todo este año, la trabajó el Comité Cantonal de la Persona Joven en acompañamiento con asesores legales del Consejo de la Persona Joven, otro equipo de abogados que nos han estado asesorando y en conjunto hemos podido llevar la propuesta de este reglamento para poder darle un respaldo jurídico para que el Comité Cantonal de la Persona Joven pueda trabajar mejor y un poco más independiente. También que la municipalidad y el comité deberán utilizar los fondos exclusivamente para la finalidad descrita en el proyecto aprobado por dicho comité. Aspectos como la rendición de cuentas la consideran muy valiosa, pues el comité debe actuar apegado al ordenamiento jurídico. Asimismo, que el Consejo Municipal debe evaluar los resultados de la gestión del grupo saliente, así como de convocarlos para una rendición de cuentas. Consideran oportuno que la municipalidad brinde un espacio propio para que se realicen las sesiones de trabajo y se recibirá la visita de jóvenes y organizaciones juveniles con el fin de conocer acerca de los proyectos y políticas dirigidas a esta población. Sumado a ello, se indica en el reglamento que se incluya y se destinen 0.25% del presupuesto municipal con el fin de que tenga recursos del gobierno local para realizar proyectos en promoción de la Ley de la Persona Joven y diversos temas de interés juvenil tales como la cultura, deporte, educación y otros aspectos. Sobre el funcionamiento también del comité, es necesario, es sumamente necesario, nosotros desde la juventud, todos esos jóvenes que están aquí hoy y nosotros como comité creemos en la necesidad de realizar esfuerzos para mejorar el funcionamiento del comité cantonal de la persona joven en nuestro cantón. Es súper, súper, súper necesario para que pueda tener un correcto funcionamiento independientemente de cualquier externalidad, ¿verdad? Cabe recalcar que la Ley 8826, que es la Ley de la Juventud Nacional, recalca, ¿verdad?, que este comité es autónomo en su accionar, en la toma de decisiones, las tomas de decisiones en que se van a ejecutar los presupuestos, o sea, el dinero, es una decisión que solamente le compete al comité cantonal de la persona joven siempre y cuando, ¿verdad?, no se olvide de las leyes de la República o haga actos contrarios a la ley. Entonces, es necesario darle un respaldo jurídico para que este comité pueda accionar un poco más independiente. Ante este tema, los regidores presentaron una moción, ya que el comité de la persona joven ha presentado varios problemas que han obstaculizado su correcto funcionamiento, principalmente por la falta de un respaldo jurídico que garantice su correcta gestión. Ante esto, se trasladó el tema a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que analice la propuesta de este reglamento. Como exdirector de colegio de San Antonio, me alegra ver un montón de muchachos que trabajan y creo que debemos cambiar ese casete de algunos, de que los jóvenes son de cristal hoy y que no hay esperanza. Bueno, hoy queda demostrado, como tantas otras ocasiones, que hay esperanza en este cantón de hacer el cambio y de generar un Pérez Celedón mejor y un país mejor. Qué hermoso tener esta cantidad de jóvenes. Eso es, bueno, felicitar a Julián, porque el hecho de que estén aquí, pues creo que es un trabajo de él. Muchas gracias, muchachos, por estar aquí. Muchas gracias por el trabajo y la representación que ustedes hacen de Pérez Celedón. A las personas de la prensa, gracias por acompañarnos y lógicamente a los jóvenes, bienvenidos y gracias por estar acá con nosotros. Es muy bonito ver que este cantón tiene jóvenes que se preocupan y que son el futuro del cantón y del país y del mundo. Entonces es bueno ver que se incentivan y ayudan a hacer grande a nuestra patria. A los jóvenes que hoy nos acompañan, muchas gracias por hacerse presente a este consejo. Sé que cada día que nos presentamos aprendemos cosas nuevas y estoy segura que ustedes hoy tienen una visión diferente de que es un consejo municipal y de qué participación tienen ustedes como jóvenes a nivel de este grupo de comité cantonal de la persona joven. Los reglamentos deben nacer, no en una mesa, deben nacer de las partes interesadas, ¿verdad? Felicitarlos porque nos tocó darnos cuenta que acá había un comité que no llevaba actas, ¿verdad? Entonces uno desconoce qué se hace con los recursos. Hace unos años atrás, no voy a decir cuántos porque fueron muchos, yo fui parte del grupo que durante dos años tuvimos sesiones de trabajo muy fuertes para crear la persona, el comité de la persona joven, la ley, el reglamento, todo lo que le dio vida a la persona joven. Que he dicho que hay jóvenes en este cantón que toman la bandera del cantón y quieren trabajar. Los felicito Julián y todos los compañeros de los movimientos que hay. Como decía Jan, yo hace mucho tiempo fui joven y pertenecía al Movimiento Nacional de Juventudes. Entonces, sí, creo que esos movimientos hicieron grandes ciudadanos en el país. Entonces eso es lo que hoy hace falta, vamos a darle apoyo. ¿Por qué? Porque ahí se siembran las bases en los movimientos juveniles. Ahora el reglamento está en manos de la Comisión de Asuntos Jurídicos que tendrá que realizar un dictamen al respecto. Gracias. Gracias. Gracias.